Agenda de espectáculos para Villa del Rosario y la Ciudad de Córdoba. 3 de julio, Boca Floja en 990 Arte Club, Boulevard Los Andes 337 desde la hora 22. El reconocido cantante mexicano de Hip Hop llega por primera vez a Córdoba para actuar en la Fusión Urban Fest, junto a Cambio de Estados Unidos, Chamir y DJ D de México y Córdoba y Nada es Sagrado de Córdoba Capital. 5 de julio, Festival de los Bailarines con la actuación de Inti Guaira, Ballets y grupos locales invitados, en Polideportivo desde la hora 21. Organiza Ballet y Escuela Municipal de Folclore, Academia Sanaes, Invita Municipalidad de Villa del Rosario. José Luis Aguirre en Cocina de Culturas, Julio Arroca 491, desde la hora 22. El músico de Tras la Sierra presenta su nuevo ciclo Morral Pueblero con su espectáculo musical, poético y teatral junto a invitados especiales. Y en Majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Tengo una amiga flaca, flaca, que te quiero presentar, se llama Alicia y si la veo me dan ganas de bailar. A ella le gusta dar muchas vueltas, jugamos siempre a ver quién da más. 6 de julio, El Sapo Pepe en Quality Espacio, Avenida Cruz Roja al 200, desde la hora 15. Llega el reconocido personaje infantil con su espectáculo. 8 de julio, Nueva Función del Teatro Municipal Villa del Rosario y la presentación de la obra Venecia de Jorge Acame con la dirección de Héctor Flores. Salón de Actos de la Municipalidad desde la hora 22. Es una invitación de la Municipalidad de Villa del Rosario. Saya en Quality Espacio, desde la hora 23.30. Se presenta el DJ Galés en el marco de una nueva fiesta electrónica. Warm Up, Alejo González. 8 al 13 de julio, Disney On Ice en Orfeo Superdomo, Cardeñosa 3450. Vuelve la famosa compañía con su nuevo espectáculo Pasaporte a la Aventura. 9 de julio, Ceremonia Oficial Día de la Independencia. Predio de la Capilla Histórica en Barrio San José Obrero, desde las 11 de la mañana. Invita Municipalidad de nuestra ciudad. Rake en Quality Espacio, desde la hora 21. Llega el trío mexicano de Música Pop para presentar su último trabajo. Agenda de espectáculos. Lo más importante en espectáculos es Villa del Rosario y la ciudad de Córdoba.